En los alrededores de un mercado de Quito, la ciudadanía encuentra que los productos para preparar los alimentos sí registran un aumento en sus precios. Las vendedoras aseguran que el encarecimiento de las verduras y frutas, por ejemplo, se debe a que los proveedores mayoristas han elevado los costos a causa del nuevo precio de los combustibles y por los efectos, obviamente, de las manifestaciones en las carreteras. El mercado de Santa Clara en Quito mantiene cerradas sus puertas por mantenimiento y, según un anuncio, aquí se volverá a atender el miércoles 9 de octubre. Pero puestos ubicados en las inmediaciones trabajan con normalidad, aunque con modificaciones en los costos de algunos productos, debido a la situación que atraviesa el país tras la eliminación del subsidio del diésel. Un caso es el de La Papa, proveniente de Machachi, que antes costaba 32 dólares y ahora llega a Quito a 40 dólares, que es el precio fijado por quienes abastecen a las vendedoras. Dicen los señores que para pasar ellos tienen que regalar plata, regalar productos, así para pasar. Entonces ellos suman la cantidad, con cuánto de combustible, con cuánto vienen regalando. Y la ciudadanía que consume finalmente los productos cuestiona que el encarecimiento le afecte. Una situación terrible para la gente pobre, para el pueblo, para los que andamos, como dicen, a pie. De todas formas tenemos que comer, tenemos que seguir saliendo, así cueste lo que cueste. Ahora hay que quitar uno de los alimentos, no sé si el desayuno o si la merienda, porque el almuerzo no puede fallar. También hay las caseras, que tratando de atenuar el impacto para sus compradores, han preferido en lugar de elevar costos, reducir la cantidad que venden. Y para evitar el alza injustificada en los precios de los productos que se usan para preparar los alimentos, se espera que la autoridad haga efectivos los controles pertinentes. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.